Tengan un buen día, esta es una colaboración especial para Rumbo a la Pares. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de probabilidad binomial. La probabilidad o distribución binomial se reconoce porque se cumplen las siguientes condiciones. El caso planteado tiene una cantidad N de eventos que se repiten. Cada evento tiene dos probabilidades, éxito o fracaso, las cuales se complementan para formar el 100%. Cada evento repetido es independiente. La fórmula para calcularla es N combinado de M por P elevado a la N por Q elevado a la N menos N. Donde N es la cantidad de veces que ocurre el evento. M, casos en los que se está interesado calcular la probabilidad. N es mayor que M. P es la probabilidad principal, es hora a la que se pregunta. Q es la probabilidad complementaria. T es el número combinatorio. 9 de cada 10 alumnos reprobaron el primer examen de admisión de la UES. En una sección, 20 estudiantes lo harán este año. ¿Cuál es la probabilidad? Que 10 lo aprueben. Ahora encontremos los datos. N son los 20 alumnos. M son los 10 alumnos que queremos saber si aprobarán el examen. La probabilidad principal es 1 sobre 10, lo que significa que 1 de cada 10 aprobará el examen. 20 combinado de 10 por la probabilidad principal que es 1 sobre 10 elevado a la probabilidad complementaria que es 9 sobre 10 elevado a la 20 menos 10. En este caso es 10. Y la respuesta es... Es así como finalizamos la explicación de la probabilidad binomial. Hasta la próxima.